¡Eso! ¡Arrancamos una nueva semana! ¡Hoy es lunes! Es 21 de marzo, ¿no? 21 de marzo. Eso, 1, 2, esperen, esperen. ¡Denme un segundo, por favor! Aquí tengo un papelito de saludos que voy a mandar, tengo mi celu, aquí está también el celu de mi pareja televisiva, aquí está su cargador, un cargador nuevo, su celu, sus lentes. ¿Y dónde está Marquina? Después se queja de que todo pierde. A ver, ah, le está yendo muy bien en la tienda, bien Marquina. Esperen. Marquina, 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 ¿qué estás haciendo? ¡Oye, ese era el queque! Yo iba a invitar a todos los bigotones, era parte de mi penitencia y mira, parece un ratón. Oye, Marquina, ¿por qué? Marquina, Marquina, por favor, basta. Marquina, dame. ¿Por qué? ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué hizo? ¡Qué rico, le anda, qué rico! Miren, bigotones, yo tenía que traer parte de mi penitencia comida para todo el público, ya me van a llegar las arepas, y yo era parte de esto que yo quería darle a todos los chicos. Miren, y Marquina, y Marquina en un costado. Esperen, te voy a decir algo. Comiéndoselo todo. Es que no pude aguantarme, el olor me atrajo, Oriana. Me dejé llevar con el olor y encontré un delicioso queque. Niño rata. De vainilla. No me digas niño rata. Uy, pero está como comía, ¿no? Acá hay un solo niño rata que hoy no vino a trabajar. Hoy trabaja conmigo todas las noches, pero no se llama niño rata, ¿ya? Es el pequeño niño rata. Eres siete junior. Yo no soy niño rata, pero la culpa la tiene mi madre y Gabriela. ¿Por qué? Por no haberme hecho un almuerzo el día de hoy. Hoy tenía mucha hambre. ¿Acaso no sabes cocinar? ¿No sabes cocinarte? Yo llego cansado. Oye, ¿vivís en una zona donde hay muchos lugares para almorzar? Tawap, chawap. Ustedes saben muy bien que yo llego a mi casa y el poco tiempo que tengo es para descansar un rato, prepararme, serenarme y concentrarme para bigote. Yo debería llegar y encontrarme un platito, almuerzo. Chicos, ¿ustedes creen que esto es justo? Yo iba a invitar pedacito por pedacito al público, a los chicos de operaciones. Iba a alcanzar porque traje más cosas, por si acaso. Pero Oriana, solo fue un pedacito, nada más. ¿Qué pedacito? Pedazote. Solo fue un pedacito. ¡Mire! Fue un pedacito. Este pequeño niño rata. Pero se le agradece porque de verdad, de verdad que no almorcé Oriana. Señorito Oriana. Silencio, usted no se metá. Señor Carlos Marquina, literalmente se acaba de podrir todo. ¿De podrir todo? ¿Por qué? Porque en vista de que usted, señor Carlos Marquina, no esperó a que Oriana invite lo que ella debería haber traído para hoy, Usted, en vista de lo que acaba de suceder, deberá ir a comprar refresco para todos los bigotones. ¡Refresco para los bigotones! ¿Qué cosa? Grita, mire, ¿qué más grita? Depende. Si sale cara, voy. Si sale escudo... No, 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 no. Nada de condiciones aquí de Marquina. Ya está dicho. Ya está dicho. Si quiere jugar a la moneda, lo hacemos más interesante. ¿Cómo sería? Cara, una botella. Escudo, tres botellas. Ya, ya. Ya, cara, una. Venga, venga, por favor. Venga, 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 señor, usted de las barbas. Que lo lace Glenny, que lo lace Glenny. Cara, una botella. Cara, una botella. Escudo, tres botellas. Al suelo. Al suelo. Ya vamos, vamos. Bigotones. Cara, 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 cara. Cara, 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 cara. Señores, escudo, tres botellas, tres, tres botellas. Eso se llama justicia divina. ¡Bravo! Por no esperar. Por ser un niño sin filtro. Está bien, está bien. El niño rata sin filtro. Bueno, puede, sirve que traiga en bolsita, mo-mo-cola, ¿no? Mo-cola. Botella. Ya, pues me hago servir en botella, pues de dos litros. Mo-cola y el juguito de lima. Voy a ver ya que encuentro. Está bien, ya, 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 ya. Botella. Bueno, bigotones, de esta manera no teníamos que iniciar el programa, pero bueno. Ya, esto, por favor, guárdenlo, que nadie lo toque. Yo lo voy a poner en mi madriguera. En la madriguera de Oriana. Bueno, señores, hoy lunes 21 de marzo arrancamos un nuevo programa, arrancamos una nueva semana. Señor Pavarotti, por favor, haga los honores. Vamos. Ok. ¿Qué es este papelito, Oriana? A ver, a ver, Marquina, yo voy a mandar saludos después ya, gracias. Señorita Oriana, ¿se ha dado cuenta que cada fin de semana Marquina viene más curioso? ¡Curiosísimo! No sé qué le pasa a ese chico. Ah, vamos. Niño, niño rata sin filtro curioso. Se para agarrando su oído, no sé qué tiene. Está sucio su oído. Si no, no alcanzamos a mostrar todo lo que tenemos hoy, Oriana. Ok, por favor, Pavarotti, preséntenos. Señoras y señores, arrancamos un nuevo programa, hoy lunes 21 de marzo, cuando el reloj marca a las 6 de la tarde con 5 minutos, les decimos, bienvenidos al mejor programa. Y como es habitual, la pregunta, la pregunta clave para iniciar la diversión, ella, Oriana Fiorella Redondo Vivas, la más linda, la internacional, la más hermosa, la futura reina del carnaval. ¡No diga él, no diga, Pavarotti! ¿Usted está lista? ¡Estoy lista! Y su pareja televisiva, el señor Carlos José Alberto Marquina Núñez del Prado, el galán de galanes, el capitán de jugados, el chico mañanero, el niño rata, el niño sin filtro, el niño curioso, y próximamente, el niño más flaco, porque no se cocina. ¿Está listo? Sí, Matusalén, estoy listo. Señoras y señores, en la línea de salida, les decimos, bienvenidos hoy. ¡BIGOTE! 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 ¡No se ríen, chicos! ¡Eso, contigo! ¡BIGOTE! ¡Dale, Marquina! ¡Te toca saludar! ¡BIGOTE! ¡BIGOTE! ¡Hola, bigotón! ¡Ay, su alfafo! ¡Qué rico es su alfafo! ¡Marquina, no, ni se te oculta, Marquina! ¡No! ¡Se va a poner a llorar, Marquina! ¡Ay, pero su alfajor es! ¡Marquina, por favor, no! ¡Marquina, no! ¡BIGOTE! 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 ¡Qué rico! ¡Pavarote, no sé qué se va a deber! ¡A un niño totalmente grande y con mucha hambre! ¡Oye, qué rico! ¿Son alfajores caseros? ¿Son alfajorecitos caseros? ¿Usted los hace, señor? ¿De dónde los compró? ¿Por acá cerca? Lo que pasa es que tienes que entender una cosa, Oriana. Este niño está en etapa de crecimiento. ¡Me da miedo! ¡Pero a lo ancho! ¡Correcto! Bueno, bienvenido a todo el público de hoy, lunes. ¿Están con las pilas puestas o están desanimados? Cuéntenos un poco. ¿Están felices o están tristes? ¿Están tristes, Oriana? Están tristes. Es que yo creo que así se empieza la semana, pues, ¿no? ¡No, no, no! Los lunes hay que disfrutar el lunes porque estamos arrancando la semana. Hay muchas cosas. Y además, ¿traje qué, qué chico? Depende de su respuesta, Diana. ¿Cómo la están pasando? Y según su respuesta, cuán fuerte y alegre sea... ¡Ay, llegaron! ¡Llegaron! ¿Salteñas? ¿Se dieron cambio, Glennie? ¡Te quitas! ¡Ay, qué bien, Glennie! Gracias. ¡No, no! Oye, Oriana sí cumplió. El viernes prometió que iba a traer... ¡Y miren, me las hizo mi papá! ¡Comilona! ¡Déjete, bigote! Oriana, Fiorina, arredonda. ¡Qué lindo! ¡Qué saludo, señor! Gracias, qué lindo detalle. Se le agradece, yo sé que... Ya, ya, no, 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 no. No es para mí, Oriana. No, 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 no. Todo a su tiempo, Marquina. No era mi regalito que me debía tu mamá para el Día del Padre. Eso debe ser. Oye, te dimos bastantes regales el lunes. Dame, 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 dame. No, no, Marquina, por favor, trenca. ¿Qué es? ¿Qué es? Lo vamos a abrir más adelante, porque hay muchas cosas para presentar. Por favor, Pavarotti, hágale esto con mucho cuidado. Bueno, público, ya saben, tienen que responder, pero fuerte, con alegría y entusiasmo para que continuemos con el programa, porque si no, nos vamos todos a nuestra casa. ¡Exacto! He dicho, casa cerrado. Ya, doctora. ¿Y botones? Oye, mi mamá, ve a la doctora. Entonces, Oriana, no puedes estar haciendo promoción a otros canales, por favor. ¿Qué te estoy diciendo? Pero claro que sí. ¿No te estoy haciendo promoción? Pero claro que sí, Oriana. Voy a decir, con decir casa cerrado ya se sobreentiende. Suficiente con estar ahí mandando saludos a Chicostation, acordándose de Chicostation. Pero ya son programas puestos. lunes, pregunto yo, ¿cómo la está pasando? ¡No! Chicos, hay que llamar taxi. Taxi, taxi. Para 125 personas, taxi, por favor. ¿Ahorita llega? ¿Ahorita llega? Una más, una más. Una más. Bigote, bigote y con fuerza. La respuesta es bigote y con fuerza. Mira, todos se miran entre todos. Parece que nadie lo va a hacer, Oriana. Lo van a hacer, no te preocupes, lo van a hacer los chicos. Porque si no vamos a tener que llamar a Pastor Falso para que haga una predicación. Hay dos móviles en la puerta. Que me guarden, que me guarden un rato. ¿Para quién? Un ratito, un ratito. ¿Para Oroti? ¿Uno es para Marquina? Sí. Bye, ¿por qué? ¿Por qué? Yo estoy alegre, estoy feliz. Con niños sin filtro. Por favor, por favor, vamos. Chicos, ¿cómo le están pasando? ¡Eso, bigote! Cancelen, cancelen, cancelen. Cancelen, cancelen. Ya, bien, todavía no empezamos, Oriana. Todavía no es el bailongo. La momia, la momia. Una, dos, tres. Oriana, mueva. Cuidado. ¿Qué hace la momia aquí? Baila la momia, baila la momia. ¿Por qué se le moda? Baila la momia, baila la momia. Oiga, momia, ¿qué le pasó para llegar tan tarde a esta hora? No tiene micrófono, no tiene micrófono. No, no había espacio, no había táxi. Lo que pasa es que no hay por dónde entrar aquí al estudio, lo han trancado aquí. Le queda mejor rapadito, le queda mejor rapado, ¿sí o no? Rapado. Bueno, vaya a su puesto laboral. Ahora me ayuda... Momia, momia, ¿todo bien? Espera, por favor, el micrófono. ¿Me ayuda a poner nuevamente, momia? Por favor, yo le voy a hacer una pregunta ahora. ¿Qué se ríe, Oriana? No, no, no. Quiero saber, mi querido Nakamura, ingeniero de juegos diácticos, también conocido como la momia. Marquina, ¿le dio su regalito de cumpleaños? No. ¿Qué tiene que ver esa pregunta? No, 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 no. Yo solamente quería preguntar, nada más. ¿Sabe qué? Estoy muy triste. Ah, muy triste. Muy decepcionado. No, no, momia, momia. No, no, se le está poniendo los ojitos de cristal. Quiero yo, ya, no seas, no seas chaucero. Ya, déjase, a ver. Ni sodita. Ni sodita. Ni papá frita. Ni papá frita. Ni tortita. Ni chipilo, como dijo el señor. Pero usted vio que ese día yo tenía toda la intención, ya tenía mi platita ahorrada para... Claro, de intenciones vive uno, ¿no ve? ¡No! Lo que vamos a hacer... ¡Chantia! Oigan, ya, ya, ya. Por lo que ya... Básale, chúa, chúa. Yo hoy tengo que comprar refresquito. Ni siquiera por el día del padre. Ahí le empalmo. Ahí le empalmo una botellita más para usted por su cumpleaños. Y si encuentro mi casero de las papitas, tiene su papita. ¿Y la tortita? No, pues ya... Oriana... No, no, no. Era Marquina, tenía boca. Yo, ¿saben qué? Me preocupo por ustedes cuando son sus cumpleaños. Ay, sí. De todos los bigotones del equipo. Ya, ya, ya. Voy a ver qué encuentro por la esquina de la vergüenza. Yo sé que ya lo fue. Gracias, don Nakamura. Ya, bueno, vamos a empezar con el programa. Vengan, chicos. Ok. ¿Con quién saludamos? ¿Con quién saludamos? Para el saludo improvisado que lo hace Ever. Eh, podría ser con... Oye, y hablando de Ever, hoy tiene permiso, ¿no? Jeremías. Jeremías Castro, listo. Jeremías Castro. 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 de coco. Ah, 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 hay alguien que está revisando su celular y es ese joven de ahí. ¡Ese es! Tráiganlo, tráiganlo, tráiganlo. Ágárrenlo, por favor. Que venga aquí. Que venga allá mismo. A ver, vamos. Él es un chico redunense. 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 Si ustedes lo ven por primera vez en Televisión Boliviana, en Televisión Nacional, hoy se presenta a todos ustedes. ¿Cuál es su nombre? ¿Qué le dicen de cariño? Escari. Escari. Sí. Escari. 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 Escari Movie. Sí. Escari. ¿What's up? Escari. ¿Ah, por eso le dicen Escari? Sí. Muy bien. Oigan, y su busito se saca así como los strippers. ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey! ¡Ey, ey, ey! Ah, yo dije que estaba pues sin nada. Si no, lo hubiera hecho. ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Melissa! Oigan, después nota Melissa. Entrevista a Melissa. ¿Por qué hace eso? Bueno, el señor Escari Movie, usted sabe lo que hace Everpass. A ver, ponga la cara. Ahí, mirando la cámara. Por eso le dicen Escari. Escari. Tenemos el Escari Movie aquí en bigote. Bueno, señor Escari, usted tiene que hacer el rol de Everp. El saludo improvisado. Lo que se nos ocurre a ese rato, tiene que saludar. Fácil. Fácil. Facilísimo. Facilísimo. Bueno, vamos, Oriana. Vamos ya con el saludo inicial y saludamos a todo el país. ¡Pá! Son 1.5, Chama, Machuquiza, Catarija, Santa Cruz, vení para la ciudad del Alto, Torno, Chutillos, Buenas, Rurna, Baja Villamonte, Salud de Juni, el Jardín de las Delicias. Y ahora saludamos a todos los símbolos patrios desde ahora ya. ¡Símbolos patrios! ¡Ja, ja, ja, ja! La Escarapela. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿La Escarapela? ¿El Patujú? ¿Patujú? ¡Papela! ¡Está bien, está bien! ¡Símbolos patrios! ¡Sí, sí, sí, sí! La Cantuta. El halcón de la bandera. El escudo patrios. ¿Ya? Ya dije la cantuta. ¿Y qué? La bandera. El himno nacional. El himno nacional. La bandera. Ya. ¡Volta y paso, Oriana! Y ahora saludamos a... a todos los símbolos de América. ¡Saludamos a Argentina, Brasil! Chile, Ecuador, Paraguay, Uruguay, Colombia, Venezuela, Perú, Estados Unidos. Y también saludamos a nuestra amada. ¡Muuh! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, amigos, a todos les quiero contar que ya llegué y quiero presentar a las personas con las que he tenido el contacto, de poder, bueno, comunicarme y ver todo el tema del viaje. Apenas en instantes nada más comienza la actividad como significa la Gran Pucara. Por supuesto, a través de este medio saludamos a toda Bolivia. ¿Cómo estás, Martito? Bien, más bien, gracias a Dios, hemos llegado bien. Sí, sí. ¿Cuánto está aquí? Son 60 kilómetros de recorrido. 60 kilómetros desde Sucre, ¿no es cierto? Sí. Yo me dormí todo el camino. Tengo que reconocer que soy muy dormilona. Por este lado, Tania, ¿cómo estás? ¿Aquí se ve bastante bigote? Sí, hay muchos bigotones para conocer hoy. Bueno, sí, bigote. Saludos a Martina. Ya, bella, el señor Ever. Bueno, querido, bella. Ahí están sus hermanitos. Las hermanitas, mirá. Lana, lana. Queridos bigotones, les quiero contar que ya me encuentro donde se está haciendo la Gran Pucara. Así que miren, por favor. Es espectacular. Mucha historia aquí desde Tarabuco, Sucre. Pero me encuentro con hermosas bigotones. ¿Cómo están, chicas? Bienvenidas, Bicote. Bienvenidas, Bicote. Hola. ¿Cómo están? Un placer. Yo soy Oriana. Un placer. ¿Cuáles son sus nombres? Graciela. Graciela y... Berenice. Berenice. Bueno, para todos los bigotones de toda Bolivia, ¿nos pueden contar de qué se trata esta estructura que tiene un montón de cosas? Vemos que tiene carne, tiene tomates, tiene muchas cosas interesantes. Graciela, a ver, contame. Bueno, esto más que todo empieza desde la batalla de Jumbat. En principio se dio una guerra, ¿no? Cuando los españoles querían colonizar aquí esta parte de Tarabuco y parte de Jumbat. Y después de los fallecimientos de ahí se alzaron sus cruces. Más que todo se dice apachetas, se dice aquí. Primero se hace un Jumbat, que también se hace una pucara, ¿no? Que de los fallecimientos igual de los combatientes de Carrillo, Calizaya y Fajor. ¿De quién se consideran fanáticas fanáticas? De Marquina y de tío Oriana. ¡Ay, gracias! Yo quiero mandar un saludo a Marquina, que soy fanática de ella y... ¿De ella? De Marquina. De él. Porque se viste de princesita. A ver, ¿verdad? También quisiera mandar un saludo grande a Marquina, a ver si alguna vez viene aquí también a visitar. Bueno, queridos gigotones, les quiero contar que estoy con un grupazo aquí desde Tarabuco. Todo el grupo... ¡Los Lirios! ¿Lirios? ¿Lirios? Lirios. Lirios, allá, perdón. Grupo femenino Lirios y la verdad, chicas, quiero decirles que me encantó. Gracias, Bolivia. Realmente para nosotras, como grupo femenino y artistas, hemos sentido muy felices. Es la primera vez que pisamos un escenario de esta magnitud con artistas tan grandes como son nacionales e internacionales. Realmente para nosotras es... No tenemos palabras, Oriana, no tenemos palabras. ¿Será que pueden tocar algo así bajito? Ya que estamos en camerinos, ¿se podría encontrar algo? Claro, algo pícaro, puede ser. Algo pícaro para el don Marquina. Algo pícaro para el don Marquina. ______________ Querer uno no es nada, querer dos es familia, querer dos es pacífico, eso sí es mi vida Quiero a uno, quiero a dos, la ley manda a querer uno Yo haré lo que la ley manda sin olvidarlo a ninguno ¡Tarabuco para Bolivia! ¡Tarabuco para Bolivia! ¡Tarabuco para Bolivia! Bienvenidos a un nuevo juego Urgurur Urbano, desde Sucre, Tarabuco No, mentira chicos, estoy desde Tarabuco por supuesto, pero no es un juego urbano Vamos a conversar con algunos bigotones y estoy aquí gracias a la invitación del alcalde de Tarabuco Donde vamos a apreciar la gran Pucara, que es una gran festividad y también la gran entrada folclórica del Puclay Pero estoy con unos bigotones por este lado, hola chicos, ¿cómo están? Bien ¿Qué estaban jugando hace rato que ahorita ya se fueron? Ahí están los amiguitos, vengan, vengan chicos ¿Tazos? ¿Y de qué se trata Tazo? Para ganar ¿Es para ganar? ¿Me enseñan a jugar? Enséñenme ya, ¿cuál es tu nombre? José Armando José Armando y? Exxon Exxon, ya vamos a jugar entonces, ¡Tazos! A ver, a ver, a ver, ¡Tazo! ¿Y quién gana aquí chicos? ¿Quién gana acá? ¿El que vuelque la ficha? Sí ¡Guau! ¿Cuántas fichas tenés? Yo, 200 fichas ¡200 fichas por ese lado! ¿Y por acá cuántas fichas tenés? Seis fichas ¿Seis? Seis fichas y el otro tiene 200 fichas ¡Ay, ay chicos! Hacemos así, bigote ¡Bigote de Tarabuco! Y acá los chicos se divierten Vamos a ver cómo se divierten los chicos ¿Cómo se ven? Están jugando Este... ¡Ay! Futbolín, están jugando futbolín ¿Quién va ganando? ¿Quién va ganando? ¿Quién va ganando? ¡Equipo de Damián! ¡Equipo de Damián! ¡Dale, dale, Damián! ¡Dale! ¿Quiere meter el gol? ¡Quiere meter el gol! ¡Gol! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Vamos chicos! Lleva la pelota por la derecha, por la derecha Nuevamente Nuevamente va queriendo blanquear ¡Va blanquear! ¡Casi, casi, casi! ¡Gol! ¡Casi, casi el gol! Bueno, a las chicas Chicas, ¿de dónde vienen? ¿Son de aquí de Sucre? ¿De Tarabuco? No, somos de Sucre De Sucre Bueno, y de Sucre y Tarabuco están solamente 45 minutos, Tarabuco, ¿no? Sí ¿Siempre vienen para la Gran Pucara? Bueno, por esta ocasión, sí, por motivos de investigación Ah, motivos de investigación Chicos, un saludo para todos los bigotones que siguen Bien, un saludo para todos Para televisión ¡Eso! ¡Para Bigote! ¡Saludos! Normal, así Las chicas de la normal, por este lado Señora, buen día ¿Qué hay para tomar? ¿Qué hay para tomar de delicioso? Hay mocochinchi, duraznitos, linazos Este no me ha traído Solamente eso ha traído ¿Y a cómo su juguito? A dos bolivianitos, uno cincuenta Uno cincuenta ¿Y usted es una vendedora bigotona? ¿Bigote? Sí ¿Aquí bigote? ¡Gol! ¡Saludos! Saludos para el Marquina Para el Marquina ¡Eso! ¡Gol! 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 los chicos que nos siguen ahí en Sucre en la capital de nuestro país Sucre, Chukisaca, la Ciudad Blanca la ciudad de los cuatro nombres me olvidé de un nombre Chukisaca, Ciudad Blanca Ciudad de la Plata Sucre felicidades Oriana que buen material muy bonito conocer la cultura de nuestro país todos los rinconcitos porque hay muchos lugares por conocer, por disfrutar ahí estamos viendo la entrada también el grupo de música de puras chicas, Lirios me explicaba ella que son Lirios porque son siete chicas y bueno, todas tocan instrumentos, me encantó Rocío Rocío la cantante quiero mandar un beso enorme para ella porque dice que se consideran bigotonas de corazón que siguen el programa y justamente ya van a estar viendo el programa así que un beso enorme para ella, me encantó el charango quiero aprender a tocar el charango hay que pasar clases de charango, urgente a mí también me dio ganas me encanta oye, cuéntame por favor esa montonera de frutas de tamaño de edificio esa es una estructura se llama Fucara y es una tradición que justamente nos comentaba una de las bigotonas que se hace hace muchos años a través de esto pasó con la guerra de Fumbate y esto se hacía como para homenajear homenajear eso a los guerreros a los que cayeron entonces eso se fue repartiendo para todas las comunidades vemos también dentro de eso que en esta estructura que se llama Fucara que son las cosas que se producen dentro de este sector y lo van juntando de tarabuques y se van juntando viste reses viste por ejemplo zapallo, tomate todo lo que se produce en esta zona equivalente a cuánto me estabas comentando mucho dinero mucho arriba de 100 mil porque es muchas cosas que hay dentro de la Fucara hay como dos metros si no me equivoco dos o tres metros bueno ahí estaba la bigoviajera con Oriana Fiorella muy bien buen trabajo y ahora si queremos recordarles que ya la semana pasada estrenamos nuestra línea Whatsappera Whatsappera y la verdad que muchos bigotones de todo el país nos empezaron a mandar sus mensajitos comentarios videos felicitando obviamente al día del papá que fue el día sábado el agasajo a todos los papás y tenemos algunos videos que ya los estuvimos juntando para mostrarlos para que ustedes vean que si los vimos absolutamente todos sus videos y acá les presentamos un pedacito ¿te parece? vamos a presentar a todos los chicos que estuvieron conectados con nosotros este fin de semana también día del radialista que pasó pero más adelante más adelante ahora lo vamos a mostrar estos son los videos de nuestra línea bigotona Whatsappera adelante chicos de bigote les quiero mandar un gran saludo a todos los papás del mundo que nos cuidan a nosotros este está en la casa de mi primo y él más aprovechará para mandar su saludo papito muchas gracias por cuidarme por protegerme y te doy muchas gracias ahora gracias papito Héctor y a su papá de mi primo que se llama Rolando les agradezco mucho por cuidarnos por querer por protegernos y darme el papito gracias papá por los días te quiero mucho y a todos los papás del mundo felicidades a todos hola Martina hola Oriana esto le digo a mi papá gracias papá por todo lo que haces por todo lo que me dices tus consejos y todo lo que lo que me dices para lograr mis metas que yo quiero gracias por el día del padre y que todos los padres del mundo la pasen bien igual que mi padre que yo le voy a pasar el sábado 19 de marzo con él junto y acompañado con mi familia bigote te quiero mucho papito eres la luz y la verdad de mi vida este este día tan especial para mi son estos son mi corazón te quiero mucho te quiero tu hijito te quiero mi amor te quiero yo más yo más te quiero mucho amén ¡Hermoso! me encantó ese último mensaje chicas cuando nos envían los mensajitos los videos procuren de decir su nombre y a quien quiere mandar el saludo veamos chicos que también por ejemplo dedicaban a su papá pero no decían su nombre para que nosotros podamos saludarlos aquí y debamos Juanito saludos bigotón muchas gracias por tu video porque se olvidan a veces se olvidan sí chicos muchas gracias y mejor si es horizontal es vertical ah sí vertical pero bueno ya saben sigan ustedes mandando sus videos esta semana esta semana sería bueno que nos manden tal vez el saludo inicial el saludo inicial le damos a todo el país y a todo Sudamérica y también el saludo improvisado podrían hacerlo así que chicos vamos a estar esperando sus videos para ir mostrándolos en el transcurso del programa porque ya tenemos nuestra línea bigotona whatsappera que está realmente funcionando porque hay más interacción con los bigotones de todo el país así que ¿cuál es el número? ya te lo aprendiste de memoria 7-7-7-4-6-4-3-4-6 muy bien Marquina Marquina no, no me lo aprendí de memoria 7-7-7-7-4-6-4-3-4-6 esta es nuestra línea para que ustedes puedan comunicarse nuestra línea bigotona whatsappera whatsapp whatsapp vamos a ir a pausa y ya volvemos con más Oriana quiero invitar a todos ustedes rápidamente que le den like a la página más vista más divertida de la web nos encuentran como bigotasreduno y al retornar estaremos presentándoles algo para que ustedes empiecen a votar se viene el performance de miércoles el performance de miércoles vamos a la pausa y ya volvemos con más bigote hola que tal apoya y colabora para seguir subiendo los videos y todo el contenido que publicamos tienes tres opciones una es hacer un aporte a este número portigo money la segunda opción es hacer click en cualquiera de los enlaces te dejo las instrucciones detalladas en esta página y la tercera opción para los que nos miran desde otro país es hacer donativo mediante paypal a este correo eso servirá para poder mantener el blog en lo posible contratar un internet más rápido para subir los videos y dedicarle mucho más tiempo además de actualizarnos con una nueva capturadora y mejorar día a día próximamente habilitaremos cuenta en el banco para que nos puedan depositar y también estamos preparando unos manuales en pdf y en video los cuales son de compras por internet desde bolivia creación y vinculación de cuentas paypal manuales de importación y también la nueva versión de cómo ganar dinero por internet desde bolivia muchos de estos manuales serán gratuitos y otros te los daremos por un costo accesible gracias por tu atención recuerda que las segundas partes siempre las dejamos debajo en la descripción del video chao chao quiero besarte y vibrar Cris porque ahora los Seriales Cris te dan la oportunidad de jugar con los stickers coleccionables de Dakar y con los tatuajes de cada uno de los personajes de la banda Rock Cris busca los stickers y tatuajes en todas las cajas de Cris Cow azucaraditas choco explosión disfrutaritos Seriales Cris un producto del grupo ¡Venamos! ¡Cereales! ¡Cereales! ahí están los stickers los tatuajes coleccionables y aquí están todas sus presentaciones mi favorito frutaritos el tuyo Ori me encanta azucaraditas azucaraditas es mi favorita pero también si te gusta el chocolate choco explosión y Cris Cow delicioso los cereales Cris delicioso nosotros vamos a continuar con más en este lunes arrancando la semana y como ustedes saben la semana pasada el 16 de marzo 16 si no me equivoco 16, 17, 17 16 de marzo es una fecha muy especial para los bigotones este fue el día original del cumpleaños de nuestra querida Emita Emma Watson Emma Watson Emita Emita Nassif Salser la hijita de Jimenita Salser nuestra colega en la pareja televisiva de las mañanas de Martina y nos invitó el día viernes y esa es la canción oficial la canción oficial de Emma Emma Salser bueno nos dio la exclusiva para que vayamos a hacer la cobertura de su cumpleaños yo solamente pude Yoriana terminó el programa y Yoriana voló voló rápidamente llegó por suerte de su cumpleaños llegó llegué a tiempo yo no fui porque tuve que recibir a mi mamá a mi papá que por cierto les mando un gran saludo ellos están acá están en Santa Cruz no quieren animarse les da vergüenza dicen las cámaras bueno invitamos a la mamá de Marqués señora Rosario y don Sergio don Sergio Enrique don Sergio Enrique papito los esperamos aquí mañana en bigote me dijo puedo ir pero por favor y por favor papito que no me enfoquen que no me molesten me dicen pero no yo voy a yo voy a voy a hablar para que para que vengan que vengan que vengan así que ya está con realmente invitado señor Sergio Enrique papito y que traigan algo si no vienen por lo menos haré una selfie nota con mis papás una selfie nota con los papis un saludito algo es algo no pero yo creo que si se van a animar estaban muy emocionados con venir los dos juntos al programa y a ver si lo logro a ver si lo logras Marquina pero bueno yo quiero yo quiero mostrarles el cumpleaños de Emita Nassif Salser adelante vamos a verlo qué tal queridos bigotones les quiero contar que ya llegué al cumpleaños de Emma de Emma Nassif Salser ya estoy lista con mi regalito vamos a entrar hola chicas cómo están chicas cómo están me perdí de mucho no está empezando el club hay mucho para disfrutar vamos a ver si estamos en la lista bigotones cómo están estamos en la lista sí sí a ver ya estamos en la lista chicos Oriana por si acaso de bigote gracias chicos entramos así empujamos para adelante aquí vamos a entrar está en un sueño chicos mira vive Emma hay de todo para disfrutar y ahora vamos a buscar la N les quiero contar que ya la encontré a Emma ahí está Jimena ahí está Jimena ahí está Jimena bigote no podía estar obviamente fuera del cumpleaños de Emma Jimena felicidades felicidades Emma hola está chinche Emma hoy está chinche y aquí está mi regalo por si acaso Marquina no lo trajo pero yo lo traje como buena tía gracias hola Emma pero quiero que vean la pinta de Emma déjenme mostrarla desde los zapatos hasta el moñito ¿cómo está la mamá? quizá y con calor quizá ¿y qué tal los invitados Jimena? super llegaron todos todos puntuales no puntuales pero llegaron todos llegaron todos y estamos disfrutando de un show de libérnico bueno los primatones cumplimos los mismos presentes gracias por la invitación y por estar aquí no, gracias a todos pero la invitación es importante así que vamos a disfrutar del show y el cumpleaños de Emma ¡Muchas Emma! ¡Ganera Emma! ¡Emma! ¡Emma! Bueno amigotones en esta salpinota estoy con la cumpleañera hola Emma ¿cómo estás? no, no Emma no parece que no quiere nada Emma Emma, Emma, Emma Emma y aquí tiene muchas fanáticas Emma a ver ¿son fanáticas de Emma? todas, todas todas son fanáticas de Emma Emma, Emma Emma está un poco ¿qué tiene Emma? debe estar un poquito acolorada no quiere cámaras por si acaso pero aquí estamos disfrutando de un hermoso cumpleaños número uno de Emma ahí están los chicos disfrutando de los musclables están las familias hay hartísimos invitados Marquita Nietzsche se perdiste el cumpleaños de Emma pero bigotes presentes junto a la bebita más hermosa de la televisión junto a Jimenita Salser ¡Bravo! Queremos mandar un beso enorme para Jimenita Salser de verdad dice que estuvo un mes preparando todo el tema del cumpleaños como iba a ser la temática como le iba a vestir a Emma y bueno le salió todo espectacular todo salió buenísimo los invitados llegaron los regalos también mi regalo llegó ¡qué ajetreo! ¿no Liana? ¡ajetreo! y ya lo que se viene también a mí para festejar el happy de Nicky ya estoy viendo ¿cuándo? ¿cuándo es su cumple? ya es esta semana y ahora y esta semana ¿qué fecha? el 24 ¿el 24? el 24 sí es que todavía no fijé el lugar tengo que apurarme ¿el que quiere Frozen? me tienes que ayudar oye ¿el que quiere Frozen? sí me voy a displazar yo de Pepa papá de Pepa de Pepa oye quiero mandar un saludito a Jimena Salser no saben lo que me divierto todas las mañanas con Jimen es muy chistosa Jimen agradezco porque siempre me invita un pedacito de su empanada integral como siempre Marquina que no se lleva nada yo llevo cafecito Antelo es el que no lleva nada Antelo no lleva ni empanada ni café pero bueno felicidades Jimen ahí está mi mami de cariño y bueno mañana nos vemos a las 6 a ver si me levantas a ver si te levantas bueno realmente disfrutamos de este cumpleañito Emita estaba un poco cansadita estaba agotadita y como son bebés después de un añito pues yo recién yo estaba así cansada por eso estaba llorando un poco pero bueno le mandamos un beso ¿la pasaron bien los invitados? la pasaron espectacular ¿y no te trajiste una canastita? no porque ya los grandes no nos dan canastas ah era que lleves pues a uno de tus de tus pequeños era una canastita pues Dorina para ver ¿cómo le iba a pedir canastas? no era una canasta no y era que le hagas abrir tu regalito de la producción ¿o era solo tuyo? era mío era mío bueno saludos Jaime y Amita también un besito bueno ahora si tenemos que continuar vamos a hablar sobre nuestro performance de miércoles el performance de miércoles voy a ver si ya están las opciones ¿ya están las opciones? sí efectivamente ya están las opciones en este momento tú lo que tienes que hacer es ingresar a la página más bigotona del país Bigota Red 1 ahí en el buscador y ya tienes ahí tres opciones porque ya se viene nuestro performance de miércoles y dice así bigotones ahora ustedes pueden escoger cuál será el video para el performance del día miércoles ojo que es al vivo al vivo es al vivo los performance a continuación te damos las tres opciones dale like a la que más te guste entonces es claro entran ahí a los comentarios Soriana a ver comentarios y en los comentarios hay tres opciones Bigota Red 1 dale like aquí si quieres la opción 1 dale like si quieres la opción 2 o dale like si quieres la opción 3 entonces las opciones son estas a ver si la pueden mostrar ahí o yo la muestro aquí están ahí está ahí te la muestro ahí tenemos la opción número 1 es de Mark Anthony con Laura Pausini buen tema esta es una canción que le hicieron para los premios Juventud opción 2 Pimpinela hay más clásicos para los papás más clásicos opción número 3 Madonna y Justin Timberlake uy que bueno de todas las épocas de todas las épocas antigua media pero para que los chicos a ver para que les quede un poco más claro como se vería entonces tenemos los videitos a ver tenemos más o menos el performance de miércoles si quieren Mark Anthony y Laura Pausini a ver un pedacito del videoclip el tema el tema se fue mira mira necesitaríamos un vestido azul Oriana ya no respondí ni al teléfono a ver y ahí yo tengo que conseguir un saquito gris un plomito está bueno el tema está bueno está bueno eso sí hay que aprender la lenda ahora por favor oye verdad ¿no? tan se lanzó tal cual tal cual tiene que ser hoy nuestros bailarines también vaya preparándose Nakamura Glenny Melisa Melisa son otros bailarines se fue se fue ahí está tiene un toque de salsa ¿no? de salsa eso oye me encanta Laura Pausini está hermoso que es el video Laura Pausini y Mark Anthony opción número uno Oriana esa es la opción número uno para los bigotones que quieran que los visitamos para este miércoles de Pell Formal opción número dos Pimpinela es el dúo Pimpinela este dúo de hermanos dice ser hermanos vamos a cantar en teoría la canción ¿cómo se llama la canción? ahorita les digo la canción exactamente pero un pedacito de los Pimpinela adelante entonces vamos a ver cómo sería este performance de Madonna Justin Timberlake con Madonna adelante perdón las emociones de Madonna Justin Timberlake tenemos también Mark Anthony y Laura Pausini y también el dúo Pimpinela mañana terminando el programa vamos a saber qué performance vamos a hacer para el día miércoles y hay que tener la letra ¿quieres saber quién está ganando? ¿quién está ganando? ¿por el doble? doble ¿quién? está ganando la opción número dos Pimpinela eso está ganando Pimpinela vamos a ver cómo termina esto y mañana tenemos el resultado final para empezar a producirnos el miércoles de performance miércoles de performance cambiando de tema cambiando de tema hay que decirles a todos los chicos que ya tienen nuestra línea whatsappera que nos manden sus videitos saludando a todo el país ¿te parece Marquina? me parece muy bien es fácil lo que tienen que hacer es pedir ayuda a su mamá a su hermana que lo filmen que lo filmen y que le den pie ahora a ver vamos a hacerlo ok vamos a hacerlo Oriana para que ustedes sepan cómo tienen que mandar su videito y vamos a estar escogiendo todos los videos y vamos a mostrarlos aquí en el programa por favor Glenny Glenny ahí grab ya pues Glenny ahí gracias Glenny ahí grabenos Glenny voy a poner de una vez grabando tú solo agarrás listo dale Oriana ok y ahora chicos saludamos a todo el país se la pasa saludos a todos chicos chabamba yo que soy Catarija Santa Cruz vení vándole el ciudadano el ciudadano el ciudadano el ciudadano el Jardín de las Delicias y ahora saludamos a todo Sudamérica pero en realidad es solamente a todo el país no a Sudamérica también a Sudamérica bueno saludamos a Argentina Brasil Chile, Ecuador Paraguay, Uruguay Colombia, Venezuela Perú, Estados Unidos América y también saludamos a nuestra amada Bolivia soy Carlos Marquina y yo soy Oriana Redondo y esto es Bigote así de fácil pero con sus nombres para que los podamos conocer y manden saluditos a su familia a todos los que ustedes quieran listo así de fácil el videito facilísimo el video ya está y pueden enviar a nuestra línea de whatsapp ahí está 784-643-46 quiere chistes quiere chistes Nakamura también que nos manden si eres bueno para los chistes mañana arrancamos con los chistes mañana con los chistes hoy es el saludo inicial el saludo inicial hoy para ver que tal lo hacen los bigotones vamos a la pausa Ori vamos a una pausa y al retomar tenemos más diversión aquí en Bigote y a la pausa con los chistes que nos manden a la pausa con los chistes